Hija consentida de la noche No te metas dentro de mi cama Te alimentas de mis sueños y mis ganas De mi boca y mi respiración Cuando no te espero me provocas Cuando desespero me castigas Mi mejor amante, mi peor amiga Rosa trasnochada de los vientos Vete donde no te tengas cerca Vete o no respondo de mis alas No sigas mordiéndome la boca por favor No te acerques a este cara Que nunca aprendí a decir que no Negociaste pronto la condena Por cada momento de alegría Un mes de noviembre con cincuenta días Lo que sube tiene que bajar Que vivir contigo es una muerte dulce Y vivir sin ti es una tontería Como te lo tengo que decir Esta no es la vida que quería Y vete donde no te tengas cerca Vete o no respondo de mis alas No sigas mordiéndome la boca por favor No te acerques a este cara Que nunca aprendí a decir que no Vete donde no te tengas cerca Vete o no respondo de mis alas No sigas mordiéndome la boca por favor No sigas mordiéndome la boca por favor Vete y busca otra batalla Esta guerra no se acaba Vuela lejos de mi casa No te des la vuelta y anda No te acerques a este cara Que nunca perdió a decir que no Que no No te acerques a este cara